El Club Noruego de Mogán organiza un acto de confraternización. El viernes tuvo lugar como cada año un acto de confraternización del Club Noruego del municipio en la Plaza de Pino Seco de Arguinín. Asistieron numerosas personas que disfrutaron de un acto con actuaciones musicales, bailes, rifa y como la representante del propio Club Noruego Mete nos manifiesta un día cultural de los noruegos en Arguinín. No hay que olvidar la importante presencia de ciudadanos noruegos en nuestro municipio, que desde hace varios años crecen en temporada alta hasta convertirse Arguinín en un pueblo noruego más. Más de 3.000 noruegos conviven en nuestro municipio cada año, lo que ha propiciado que existan un Club Noruego, una Iglesia Noruega y una Escuela Noruega. Muy buenas tardes, aquí estamos en Pino Seco en Arguinín. Queremos invitarte a ver lo que hemos hecho hoy en el Club Noruego, un día cultural. Lo hemos hecho con diferentes actuaciones, empezamos con la musical banda de Mogán, ahora viene un grupo de baile que son típicos en una actividad en el Club Noruego. Luego viene nuestro coro y después también otros hombres que quieren cantar un poquito. Es una tarde así de alegre y hoy hemos hecho una rifa especial para ayudar un poco de la nueva banda que está creciendo y necesitan un poquito de ayuda para comprar artiles y uniformes. Gracias por ver el video.